Hola, 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 hola Bienvenidos una vez más a esta transmisión de Día de Play Hoy día miércoles, miércoles, sí, miércoles Empezó con Dead by Daylight, solo quiero modificar un poco el audio del micro Ay, ¿se me escucha? ¿se me escucha ahí? Ya, ahí está bien Ay, se me escucha bien, se me escucha bien, ok Me siento súper cansado, no sé qué me pasa, está agotado, no sé Voy a bajar un poco el micro porque los ventiladores de la consola están al máximo y se escucha clarito, clarito Bueno, voy a empezar... Es decir que no, no me siento al cien, jeje Voy a empezar con una partidita de killer ya Para despertar los dedos y despertarme un poco yo también, que me siento súper cansado, no sé por qué estoy agotado, agotado Entonces, lo que voy a hacer es botar una partidita de killer Me voy a botar con... Ah, ¿cuál será buena ahorita? ¿Cuál es el momento que tengo que subir, ah? ¿Cuál es el momento que tengo que subir, ah? Tengo... El other face Cazadora ¿Cuánto me falta para el other face? ¿Vale? Tengo un poco de lenta Ok... Me voy a ir con... El payaso, payasito, payasito Payasito, payasito Esta cara del payaso se ve genial Aún no le subo de prestigio, ¿no? La idea que me quiero es acabar las tartas En serio, que me siento súper súper cansado ¿Será por lo de frío? Aquí está haciendo un frío tenaz Voy a romparme un poco Lo saco Eso es Eso que Que me abrigue, que me abrigue Ok Veamos con qué se van Si veo que cambian A una llave, me voto con Memento Bueno, para la linternita estoy bien Muerte de Franklin Se va esa linterna Tengo una botella más Les dejo intoxicados ¿Listo? Creo que algo se traen entre manos No sé Medio sospechoso le veo Esa combinación de survival Vamos a hablar Sí Ok, empezó la partida Ayer practiqué con Un poco con La plaga La verdad es buena Buen kille, pero Me falta, estoy perdiendo la práctica con esa Golpes básicos Me jalaba, no puedo creerlo Golpes básicos Bueno, solo Se me escapó una en una partida Y en otra se me escaparon dos, eso fue lo malo Pero Me vengué en las siguientes partidas que no se me escapó nadie Pero Cerca se frió Este mapita, que bonito mapa Me voy a preferir una más cerrada, pero bueno Por algo así empieza ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? No te sirvió eso No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Viaja, te vayas ¿A dónde vas, pequeñita? ¿A dónde vas, chiquitita? ¿Cómo amo la muerte de Franklin? ¡No te vayas No te vayas ¡Gracias! 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 ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¿Qué quieres hacer? ¿Qué no quieres hacer, ah? ¿Qué pasa con el Recake? ¡Buena! ¡Sácalo! 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 ¿Qué pasó, amiguito? ¿Te agarró el cansancio? ¿Qué pasó, amiguito? ¡Sácalo! ¡Uy, buenísima! Me la hizo, ¿eh? Me la hice ¿Qué va a hacer? ¡Sácalo! 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 Ok, tú te lo buscaste, ¿eh? Tóxicos, ¿eh? ¡Sácalo! ¡Ya no hay padre de ahí, mamita! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¡Uy! ¡Te amagaron, ¿eh? ¡Te amagaron, ¿eh? ¡Te amagaron, ¿eh? ¿Qué quieren hacer los motores? Que sigan haciendo motores Uy, ¿dónde estará? ¿dónde estará? Buenísima Antes de que continúes tú Ok A este le voy a matar por tu ocuera ¿Y tú qué me estás haciendo, bodybloga? ¿Qué te crees? Vamos, si tienes DS, úsalo Eso, mamita Eso, úsalo A ti te voy a matar por tu ocuera Buena No llega, no llega, no llega No llega, no llega, no llega No llega, no llega Por mucho clic, clic Toma tu clic, clic Aja Corre, mamita Buena Buena, mi genis, buena Muy, muy buena Muy, muy buena Ustedes, ¿eh? Se relucieron, ¿no? Ahí por donde se fueron, se fueron por acá A ver, uno está acá abajo Uno está acá abajo Esa clave también está Y unas rayitas Oh, me están haciendo genrush Hola, Jake Hola, Jake Buena, crueldet Buena, crueldet No, te sabía ya Eso me voy a cagar No, no, no Ustedes, ¿eh? Están de acá Buena Buena Están por acá No, no, no Sabía que quería botarme en pulso, ¿eh? Oh, el otro fue y te espero ya Ok, se ponen todo Ay, esta enfermerita, esta enfermerita Buena Derecha, derecha ¿Cómo voy a decir? ¿Qué? 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 Ok, uno está aquí cerca, otro cabello para allá Bueno Oh, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bájale, 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 bájale Bájale, 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 báj No, se llego, no se llego, no se llego No, se llego este Buena Buenísima Puedes ver mi ventana cariño No, no te salió ya Si tienes DS, activalo ya No tienes DS Uy, pobrecita, no tienes DS Perdóname, entonces puedo coger de aquí Esto ya está en un juego ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto no tiene ¿Qué es eso? La otra pelada no pudo haber ido de lejos La otra pelada no pudo haber ido de lejos La otra pelada no pudo haber ido de lejos La otra pelada no pudo haber ido de lejos La otra pelada no pudo haber ido de lejos La otra pelada no pudo haber ido de lejos Creo que se me va ir uno ¡Vamos! 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 Hay, ay, 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 ay... se pasaron con esos rangos... pensé que se me iba a ir... pensé que se me iba a ir... pensé que se me iba a ir... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video